Hoy ya no es como ayer Hoy la nostalgia ya se fue Ardiente sale del horno repleta de amor Una delicia que empecé a comer No, ya no siento más dolor Sí, yo he vencido con el sabor Y me imagino viajar al otro lado del mar Donde el blanco y el verde y el rojo Se funden creando una pizza mejor Y me imagino viajar al otro lado del mar